Yo lo que doy en cobrar mi cuarto, mami déjalo así, y no me dejo, mami déjalo así, y así mami fue que me gustó, si te me ponen cuatro entonces te damos entre dos, te digo porque... Mira Rayón, yo escuché esta mañana una noticia, en parte farsa, ¿cómo así? A mí me taggearon, yo ni sabía nada, ¿sabe que uno no está pendiente de ese tipo de gente? No, no, a mí me llamaron, fulano, yo escuché, le escribí, le tiré a Sosó, y Sosó lo que me respondió, no le hagas caso a los haters que no hay que darle importancia, pero yo quiero... No hable mal de ese señor al lado de ese, que fácilmente te da una galleta, se va de viaje el año que viene, que lo tienen en la lista, lo tienen en la lista. Oye esto, yo el comentario lo voy a hacer no por darle importancia a la persona, sino por el respeto que hay que tenerle a los oyentes. Sí, sí. Y cuando hablo de todo este comentario, aludo al señor Alofoque, lo voy a mencionar, le voy a dar esa... ¿Le cogiste ese view ahí? Sí, se lo voy a dar. ¿Tú sabes por qué? Porque yo leo mucho y dice un... Un pensador, un pensador. Dice, escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. Y como yo sé que él en parte es torpe y en gran parte es ignorante, yo lo voy a poner claro. Mira, el señor Alofoque ayer le hizo un comentario sobre la carrera del artista urbano a Tommy Otrowey. Sí. Muy bien, le respeto su comentario, su criterio. Lo que no me gusta es que desinforman al público hablando plume burro. En gran parte sí. En gran parte. Vendiéndose como que ellos son los santos y como que ellos sí. Yo tengo una comparación de a Tommy y el artista del señor, Marvy. Sí. Su artista, él dice en el comentario que Marvy está pegado, que Marvy hubo la vaina. Ajá. Yo tengo aquí. Yo cogí los últimos tres temas. Voy de atrás para adelante. Ninfómana de a Tommy Otrowey. Sí. En su canal oficial. Sí. Cuatrocientos noventa y ocho K. Casi medio millón de visitas. Sí, casi medio millón. Aquí no falta nada de Marvy. Ah, estás haciendo una comparación. Claro. Una comparación de los mismos, de los videos, más o menos al mismo tiempo. De los tres últimos temas. De salida. Ok, dale. Me gustó eso. Es un análisis muy profundo. No, en los canales de YouTube. Dale, en los canales. Eso está en los canales. Dale. Casi medio millón a Tommy, por dos mil views, menos de dos mil views. Ajá. El señor Marvy, ciento siete K. Espérate. Aquí no falta nada. Pero, pero espérate, pero que fácilmente en el canal de él. De Marvy. De Marvy. Tú puedes encontrar, tú puedes encontrar videos que tienen gran cantidad de views, como se estuvo haciendo un análisis. Claro, no está ahí. Dije Edwin, usted también, usted de la otra parte, usted puede mirar. Ajá. De la otra parte mía, aquí a mi derecha. Entonces. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Espérate. Vamos a buscar la última. Aquí no falta nada. Ciento siete views. Ciento siete K. Vamos a buscar su última colaboración de cada uno. De colaboraciones. Ok. Búscate otro de Atomi y JC, uno punto siete millones. Uno punto siete. Bien. Yo no te voy a buscar. Porque apenas ese tema, creo que cumplió un mes, recientemente. Espérate. Entonces, el tema de, ella está oficiada de Marvy junto a Alexis Fido, dos superartistas. No, y interracional. Sesenta y siete K. ¿Cómo así? Sesenta y siete K. No, no, no. Bueno, míralo ahí. No, no, aquí, aquí. Aceite la cintura, ¿qué tú dices? No, no. ¿Cuál? Oye, está oficiada. Sesenta y siete K. El tema, el tema, dale más para abajo, la última colaboración. No, no, la última colaboración que veo aquí son. Dale, dale, está ahí. Ella está oficiada. Un tema que Marvy está matando, está explotando. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Yo no lo he escuchado, ni en la radio lo he escuchado. Su compañía, por decirlo así. Ah, ok, ok. No llega a cien mil visitas todavía. No, tiene ochenta y cuatro mil ochocientas ochenta y dos visitas. Ok. Hace cuatro días. El tema de Atomi Bajamos es si tiene menos. En realidad tiene como veintidós mil, veintitrés mil visitas. Pero tiene apenas, hoy cumple dos días. Dos días. Ahora, yo voy al punto. Sí. Atomi salió con té de campana, treinta y ocho millones de views. ¿Es cierto? Sí. Ok. Vamos al tiempo. En el tiempo, estaba Osuna. ¿En aquel tiempo? No, en ese tiempo no. ¿Estaba Dari Yankee matando como está ahora, con el tema junto a Luis Fonsi? No. ¿Estaba Anuel? No. No estaba tampoco. Bad Bunny, Bad Bunny, tampoco. Entonces, en la cabeza de... No, no, y no solamente que no estaba. Puede ser que estén. Pero no estaba matando en el mercado dominicano. El mercado estaba libre. Solamente apenas se escuchaba las canciones de Atomi, por un lado, y del Nene con la Chanti. No había más nada. Entonces, hay que ser justo y dejar de ser ignorante y malinformar a la persona. Usted no puede decir que fulano está abatido si usted sabe que en el mercado, ahora mismo está saturado, hay muchos buenos artistas que desde que tienen un tema, un equipo de trabajo 24-7 ahí, trabajan el tema. ¿Tú me entiendes? Entonces, usted no puede decir que fulanito no sabe de música, ni el equipo de trabajo no sabe de música, y usted sabe tanto, ¿y por qué el artista Osuna está en el piso? No, 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 y no solamente eso, cabe destacar también, me gustaría en eso quizás más adelante preguntarle a DJ Edwin, que trabaja a diario en la discoteca, si la sonada de YouTube incide en la pegada en la calle. Es muy importante esa pregunta, porque no necesariamente un tema que esté matando en YouTube tiene que ser, o sea, un tema que esté pegado en YouTube tiene que ser lo que te va, el tema, el tema, un ejemplo, te voy a dar un ejemplo, un ejemplo per se, el tema que hizo Sayon y Leno con Don Omar, generando un millón de, un millón de visitas por día, por día. Ok. Si tú me cantas la primera estrofa, yo te voy a dar 5 mil ahora mismo, que no te lo vas a ver, ¿y cuánta gente te lo han pedido en la discoteca? No te lo ha pedido nadie, estaba generando, no lo influye. Pero oye esto, no hay un artista dominicano, urbano, que ha tenido más colaboraciones que Marvy, con los mejores artistas en su tiempo. Sí. Colaboró con Alexis Fido, cuando vino un regreso estaba matando. Sí. Él ha colaborado con todo el mundo y dónde está. Con Osuna, en uno de sus mejores momentos. Dónde está la pegada de Marvy, dónde suena Marvy, a Tommy lleva dos giras y ya va para otra Europa, dónde está en la fiesta de Marvy. Entonces, el público, usted no lo puede desinformar. Espérate, espérate, porque tampoco tú hablas sin base. Yo voy a entrar a Lista Grandela, ve sus últimas 5 o 6 fiestas. Concursito es que él hace, concursito, ni concursos son, lamentablemente. Marvy tiene todo, pero ese sí es verdad que tiene un yunque en el tobillo. ¿Cómo? Un yunque, que no lo deja salir. ¿Cómo así un yunque en el tobillo? Tú supiste un yunque. Es un bobo, porque estoy dándole para abajo y no veo, comparando, digo yo. No veo más que video, fiesta, estoy viendo poca, ¿eh? Entonces, el comentario es para que no desinformara al público. Sí, porque hay que ver también. Que uno gana por vencer. Ajá, y que tú ganas con controlar en los YouTube y no estás haciendo fiesta y no estás picando. No, no, no. Y que tu equipo esté pasando, pasándola de caer. Oye, la realidad es que Marvy está comiendo porque le queda algo de lo que Claro le dio. Ya, esa es la cuenta. No, no, espérate, ya te pasaste. Exageraste. No, tú no debiste exagerar tanto, porque tú te vas a los extremos. Ahí es que yo me quillo contigo. Tiene que ser un tipo más objetivo. Yo creo que le quedan dos años a esa firma. ¿A qué? Dos años ya de ese clavitud. De ahí para allá, yo creo que eso. De ahí para allá tú vas a ver que Marvy explota, porque Marvy tiene tope explotar. Espera, está pasando. Ese tiene talento de mí. Búscate otro que no sea yo, que soporte tu celo y tu estupidez. Lo que sentía por ti murió, y yo te dije que me le iba a pagar con crees. Y ahora tú me llamas y yo no contesto. No quiero más peleas ni mensajes de test. Deja de tirarme buscando pretextos. Que tengo una nueva vida, no hay otro molleto. Contigo perdí mi tiempo, sin que el reloj se me caiga en el mal fatal. Ni con uno prestao yo te vuelvo a dar.